Para que se ponga nervioso el que está dentro ¡Busa negra! Ok, al pito ¡Cayó a la una! ¡Cayó a la una! ¡46 segundos! Por lo tanto ¡Punto rojo! Ok La regó Julio en el otro Sí la regó Porque le dicen que nunca había mareado ¿Y cómo salió? ¿Cómo se subía rápido? Ah, es que este caballón Vaya, entonces ¿cómo va el puntaje? 2 a 1, 2 a 0 3 a 0 2 a 0, pero uno de ventaja de ellos, ¿verdad? Ok, 2 a 0, digamos Ok, pareja ¿Quién manda? Ah, el sapo con la Casey Vamos a ver Está bravo el sapo ahorita Ahorita ni los toquen al sapo ¡Vamos, el sapo! ¡Vamos, el sapo! ¡Cay, si está fuera! ¡Cay, si es negro! ¡Dale, Keshi! ¡Dale, Keshi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Cuántos? Habla duro vos. Ok, uno y el role. Vaya. Equipo negro responde con... Ah, no, adentro. No te creo. Si vos fuese buena para esto y no te mareas. No, pero ahora no. Y Hilo sí se marea un montón, hija. ¿A quién ve? ¿Quién? Pero vos te mareas más, papá. No, lo que pasa es que no estaba la... Por aquí había una piedra antes. No, era aquí siempre. No, pero nada ahí creo yo. No, era ahí o sí. Ah. El problema es que más que ya está mojada la pasareta, yo más mareada, el problema. Pero Hilo se mareía más. Vaya. Este también negro. Pero acuérdate que si ahorita le ganan este punto, llevan a la arriba de tres a dos ya. Tras de dominarme bien. Cuando yo te toque, salís mientras no. ¿Listo? ¿Negra? ¿Negra, listo? Vamos, Nayeli. Un minuto antes que superamos. Vamos, Nayeli. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Juegue, juegue, juegue. De otro lado, Nayeli. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dejalo ya, corre. Salí, Hilo. Salí. Recuperante, Hilo. Recuperante, Hilo. Dale, dale, dale. Para que salga, gala. Recuperante rápido, Hilo. Dale, Hilo. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, seguro, Hilo, seguro. Tranquilo, tranquilo. Después corres. Después corres. Abanséate, abanséate. Vamos, Hilo. Vamos, Hilo. Abanséate, Hilo. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Corred. Corred, corred. Vamos, Hilo, justo. Corred, corred, corred. Ya avanzamos. 49 seco y no es mario pues y lo que vuelta que la gran chica y puntos negros por lo tanto se pone la contadora está cierto no con el punto extra ah pues si con el punto extra ok entonces el primer punto que gana los negros verdad si primero primero por eso no regalado perdido por ello fue aunque quieran ustedes no ustedes tiran o sea que vuelva a llevar ay no a ver mejor llevan a ver mejor llevan a ver mejor llevan despacio así como la case porque esta mamá que no la puede levantar allá la gente que no sabe levantar si la distancia por ahí lo tiras aquí y aquí de este lado dale pues metete vamos bicho ustedes pueden dele dale dale yo sé que es otro punto para nosotros vamos vamos aseguramos este punto bicho si podemos cruzar por menos tiempo está bien si va para allá o tíralo para allá ok listos así va vamos juan y la cabeza no la tope ok listos ok listos si está negra sí así dirigilo bien siga 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 afuera 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 Cuidado la cabeza. Segura Jenny, segura Jenny. El espacio que van a jugar atrás. Segura. ¡Cuántate! 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 No va a pasar rápido, pero tranquilo. ¡Eso, eso, eso! Relajado, relajado. ¡Eso, eso, eso, papi! ¡Dale, papi! ¡Así, papá! ¡Esto, eso, eso! ¡Concentrate! ¡Concentrate! Este como que en la calle va corriendo. ¡Corre! 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 ¡Eso, eso! ¡Cicuenta! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta segundos! ¡Cicuenta segundos! ¡Habla bien mucho! ¡Cincuenta! 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 Cincuenta. Cincuenta. ¡Cincuenta! ¡Eso! ¡De otra vez! ¡Eso! ¿Por qué no hablas así siempre pues? No sé. ¡Así ahorita! ¡Cincuenta! ¡Va que como queso caja aquí va! ¡Cincuenta! ¡Ajá! ¡Cincuenta! ¡Eso! Esa voz quiero escuchar yo Ok, vamos a ver Ahora sí, turno de los rojos La Angie Que anda con todos los poderes Ahora demostrando que es una guerrera Ahora sí, lleva el apellido Viera Ven una bicha, me siento orgullosa De vos en este combate, Mini Porque ahora vas con todo La Angie va adentro Ay no, esto va a estar más petado Yo creí que Chelito iba adentro No, Chelito, no la vas adentro Lista, concentrada ¿Sí? Ok, ¿lista, negra? Ok, al pito Vamos Angie, vamos Angie Vamos Angie, no te maríes No te maríes, no te maríes Vamos Angie Sancudito Dale Angie, vos podés Dale, ya Caminá Caminá Ya, ya, ya Tenela, tenela Dale Dale, dale, dale Te vas Angie, te vas Te vas Angie Te vas Angie Cayó, cayó, cayó Eh, eh, eh La ayuna cayó La ayuna cayó Dale, delantate, delantate Ay no, ya se arruinó entonces Dale, dale Dale, Angie Vamos Angie, vamos Angie Dale, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 Dale, dale, chale, dale 57 segundos 57 segundos Ok, eso quiere decir que es punto negro por lo tanto con el punto que llevan de ventaja Esto se pone 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Ok No, no, no No, no No, si Caminó Era quien se adelantó un poquito Pero fue poco Fue aquel julio Cuando cayó Se adelantó Y saltó más adelante Pero la ayuna iba caminando Y así ya es pasarse de viva Tal vez en lo que llevas de la ¿Cómo se llama? De la inercia Caes más adelante O sea, en lo que te tirabas Caes más adelante Y te subís Pero ya caminar así ya no No pasa nada Aquí todos somos compañeros Ok Y que te digo De carro Era que muchos te pusieron así ¿Por qué? ¿Por qué?